Música Hola chicos como estan aqui Restaino presentando su nuevo video Y bueno estamos en un video mas de lo que seria Pacman Pero bueno que voy a hacer hoy Pues mi canal ahora va a tener muchas sorpresas como esta Pues voy a hablar de lo que es el juego De mucho de la historia de Pacman Y despues voy a jugar el juego Bueno vamos con la primera historia de Pacman Bueno la primera reseña que tiene Pacman Vamos a verla Bueno la primera parte de la historia de Pacman Seria que fue creada por Namco Namco o como se diga En 1980 Y el creador fue Toru Iwatani Y bueno esta es la primera parte de lo que seria el juego de Pacman Una de las partes La segunda parte que mas me interesa Es que el nombre de lo que seria Pacman Como le decimos nosotros El verdadero nombre es Pacu Pacu Que significa en japonés Comer Eso significa Esta es una de las partes de la historia que mas me gusta Ya que pues es un dato curioso de lo que seria Pacman Y el mejor jugador del mundo de Pacman Seria Billy Mitchell Y bueno que hace 20 años Consiguió una puntuación Y esto lo voy a leer Porque pues no me la hace muy bien Que seria 3.333.360 puntos Llegó hasta el nivel 255 Que seria el penultimo nivel de Pacman Con una vida Bueno Bueno les dije que Pacman era El jugador Llegó hasta el nivel 255 Que fue el ultimo nivel Pues bueno Pacman cuenta con 256 niveles Una de las historias que me encanta mas De este juego Es que fue el primer juego en tener un personaje Osea Fue el primer juego en especializarse en algo si En tener a Pacman Ahora les voy a hablar de lo que seria Los fantasmas Y sus cosas Bueno Lo vemos Bueno el primer fantasma seria Blinky Y creo que va a aparecer por la pantalla Y Blinky Y tiene un terreno en la esquina superior derecha Y es el fantasma mas peligroso de todos Ya que tiene la capacidad de localizarte De localizarte como Osea De saber donde estas Y Blinky no toma Ciertas direcciones Osea No siempre va al mismo lugar Sino que toma diferentes direcciones Para alcanzarte Bueno vamos por el otro Pinky Su territorio es la parte superior izquierda Es rápido pero mas predecible Que Blinky Puede leer los movimientos del jugador Con palanca Asi que no te dejará escapar facilmente Clide Clide Bueno como se diga Es lento Y pues no persigue a Pacman todo el tiempo Bueno Y su especialidad no es Estar detras de Pacman Y si lo persigue Es de forma intencional Porque bueno Pinky esta en la parte superior Inferior izquierda Y solo se la pasa ahí Y se limita A estar en una región A una región cercana Por ejemplo A dar vueltas Y bueno pues Ya Eso seria Clide Inky Es el mas lento de todos No lo puedo creer Es muy miedoso Y si se encuentra Pacman Tal vez huya de el Le gusta estar en la esquina inferior derecha Del laberinto Bueno como ven Tenemos solo 4 personajes Que seria el rojo El rosado El amarillo Y el azul Bueno pues ese Son los principales Bueno vamos a ver Que mas les puedo mostrar De lo que seria Este juegazo de Pacman Bueno un dato curioso Que es muy importante Pacman es muy rapido Donde no hay puntos Osea donde no hay Esos punticos Que te dan Bueno que te suelen El puntaje El marcador Es muy rapido Asi que pues En estos momentos Cuando ya vas a terminar Tienes que dirigirte Donde no hayan puntos Ya que pues Ahi puedes desaparecer De los fantasmas Y despues volver A los puntos Y pasar el nivel Bueno esto ha sido Lo que serian Los datos curiosos Los fantasmas Y bueno La historia de Pacman Bueno ahora vamos al juego Que tengo en el celular Y bueno Vamos a ver como esta Y bueno Que les guste Bueno chicos Ya estamos En lo que seria La partida de Pacman Bueno como ven Bueno pues esperen Que volteaba el celular Y aquí tengo el juego Y pues Lo pueden ver Ah esperenme quito Los audífonos Y pueden ver el juego Y pues aquí esta mi celular Spagman 256 Y de pronto Se vea con menos graficas Lo que seria el computador Y aquí pues Tengo que ampliarlo Y diferentes cosas Y bueno Es un juego muy bueno Y bueno Pues ya no calla Y vamos a empezar a jugar No Voy a bajarle un poco Porque en serio Me molesta el ruido Ya estoy viejo Ya parezco un viejo Bueno vamos a tratar De hacer mil Y bueno Vamos a ver Como nos sale Miren voy a trollear A este Es que los rosados Se van a un solo lado O sea vertical Horizontal Entonces pues bueno Pues los trolleamos Vamos a ver Estas son las pastillas El poder que les ha estado Hablando Que en el nivel En un nivel En un nivel En niveles altos Ya no funciona Pues esto es muy malo Ya que Siempre se necesita Pero bueno En esto Lo que seria Este juego No No pasa nada Me morí Vamos a gastar un crédito Ya que quiero subir Subir el puntaje Ya que pues el video Va a ser un poco largo Ya que pues Ya que Ya que Ya que No mentiras Ya que pues Estuve Estuve hablando de Paco man Y entonces pues Puedo hacerlo largo Y no quiero No quiero que se aburran Un poco Y quiero Demostrarles el juego Que es muy divertido Bueno como ven Aquí voy a hacer un puntaje Muy alto Porque aquí estoy matando monstruos A lo que seria La intemperie Cuantos monstruos he matado Ocho Bueno Como ven Ahí hay unos números Pues bueno El juego se esta terminando Y nos vamos a matar Voy a morir Vamos a morir todos Vamos a morir todos Bueno Vamos a ver Que no muera Como ven Me esta persiguiendo Todo el mundo Ya porque ya estoy en 1600 Sapo Bueno aquí hay una manzanita Oh Mejor puntuacion Ay verga No se fue a la verga Y nadie me quita A lo contento Vamos Vamos Dale calor Bueno este Se transforman Todos los dos animales Son todos los monstruos Pues según como lo veo La pasa cambiando de colores Bueno Ah Ah Hemos llegado 2000 Hostia Hostia flipas Nunca había llegado A este puntaje Flipas en colores Bueno hasta me he vuelto A matar a todos Si No sean hijos de puta No Que ya mataron Ah No 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 Hostia Aquí me hizo el juego Bueno como ven Estátil Entonces No puedo hacer nada Bueno Esto es el juego De pacman 25116 Espero que les haya gustado Y bueno Si dejan el like En el video Les agradecería mucho Y dejen en los comentarios Su puntuación Si quieren jugar el juego Bueno si quieren jugar este juegazo De lo que sería pacman Bueno pues Nada más que decir Espero que Si hayan disfrutado De mi historia De pacman Y bueno Pues nos vemos En el próximo video Chau